Conductor, escuchen. 1,71 de alcohol en sangre. 1,71. Recordamos que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia para manejar es cero. No podés beber y manejar. ¿Y por qué traemos este caso en particular? Para reflexionar sobre una persona hoy en la provincia de Buenos Aires sabe que no tiene que tomar absolutamente nada. No podés decir, tomé un trago, tomé una latita de cerveza. Para que te dé 1,7 de alcohol en sangre en un cuerpo normal, vamos a decir, medida estándar, tenés que haber tomado o nueve copas de vino, o cuatro medidas de whisky, o siete chops de cerveza enteros. Entonces, si saliste a manejar después de haber tomado todo esto, sos consciente de que si no te importa tu vida, te tiene que interesar la vida de los demás. 1,71 de alcohol en sangre en un conductor que salió a manejar por la ciudad de La Plata completamente borracho.